Un gran saludo para todos, y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Morfofisiopatología humana. 1. Clase número. 5. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar, todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar, suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. ¡Suscríbete al canal! Saludos estudiantes. Como recordarán, en la actividad orientadora anterior, estudiamos aspectos relacionados con los cuadros morfológicos de la lesión celular reversible e irreversible. Hoy continuaremos con la orientación del tema 2. Entre los aspectos a abordar están la aterosclerosis y la diabetes mellitus, enfermedades que son graves problemas de salud, que afectan a un número cada vez mayor de personas a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al concluir esta actividad, ustedes serán capaces de 2. Mencionar las acumulaciones intracelulares de sustancias según su naturaleza y origen. 3. Identificar los cambios morfológicos de la aterosclerosis, la diabetes mellitus y las calcificaciones patológicas, teniendo en cuenta la etiopatogenia, los trastornos funcionales y las evidencias diagnósticas. 4. Las acumulaciones intracelulares son manifestaciones de los trastornos del metabolismo celular, donde se almacenan materiales en cantidades anormales en el interior de la célula, atendiendo a la naturaleza y el origen de la sustancia acumulada, se dividen en tres categorías. 5. Constituyentes celulares normales acumulados en exceso, como el agua, las grasas, los carbohidratos y los lípidos. 6. Sustancias anormales y pigmentos, ambos de procedencia endógena y exógena. 7. Estas sustancias pueden acumularse transitoria o permanentemente y pueden ser inocuas o altamente tóxicas para las células, provocando trastornos funcionales. Entre los ejemplos de los constituyentes celulares normales acumulados en exceso están 8. La presencia de vacunas de agua en la tumofacción celular renal. 9. El acúmulo de grasa en vacunas intracitoplasmáticas en el cambio de graso hepático. 10. La presencia de cristales de colesterol en la placa de ateroma en la aterosclerosis. 11. Y el depósito de glucógeno en los túbulos renales, en los hepatocitos y en otras estructuras en la diabetes mellitus. 11. La aterosclerosis y la diabetes mellitus son exponentes de las alteraciones del metabolismo de los lítulos y de los carbohidratos. 11. Son ejemplos de acumulaciones de sustancias anormales endógenas, los defectos genéticos enzimáticos como el del alfa-1-antitrixina, causante de la cirrosis hepática. 12. Observen en la fotomicrografía de un corte de hígado teñido con reacción de PAS, la presencia de glóbulos intracitoplasmáticos de color rojo-naranja correspondientes al acúmulo de la proteína mutante acumulada en esta enfermedad. 13. Un ejemplo de acumulaciones anormales exógenas es el acúmulo de partículas de carbón y sílice inhaladas de la atmósfera, causantes de la silicosis y antracosis. 14. Los pigmentos son sustancias coloreadas acumuladas en el interior de la célula y que por lo general no desencadenan una respuesta inflamatoria. 15. Los exógenos provienen del exterior del cuerpo. El contaminante más frecuente en la vida urbana es el aéreo, ejemplo el polvo de carbón, causante del envejecimiento de los tejidos pulmonares, conocido como antracosis. 16. Otra forma de pigmentación exógena en la piel es la producida por los tatuajes. 17. Entre los endógenos está la melanina, un constituyente normal de las células que en ocasiones se acumula de forma anómala. 18. Observen la coloración oscura de un melano carcinoma en la piel y el depósito de pigmento melánico de color melano brusco en sus células. 19. Otros pigmentos indóminos son la bilirubina, la lipofuchina y la hemociderina, causante de la hemociderosis y la hemocromatosis. 19. Deben estudiar la causa, el aspecto morfológico y las alteraciones funcionales de estas enfermedades. 20. Entre las acumulaciones intracelulares estudiaremos la diabetes mellitus como ejemplo principal de un trastorno en el metabolismo de la glucosa y la aterosclerosis caracterizada por acúmulo de colesterol y sus ésteres en las células musculares lisa y en los macrófagos de la capa íntima de las arterias de grado y mediano calibre. 20. La aterosclerosis es una enfermedad que afecta las arterias elásticas y musculares de mediano y gran calibre y se caracteriza por la formación de placas lipídicas fibroinflamatorias en la íntima, denominadas ateromas. 21. Estas sobresalen y obstruyen la luz vascular y debilitan la media subyacente. 22. Las placas de ateroma se localizan fundamentalmente en las arterias elásticas, como la aorta, las coronarias proximales, las carótidas internas y las arterias vertebrales, vacilar y cerebrales. 23. El desarrollo de la placa de ateroma ha sido un proceso dinámico a lo largo de varios decenios. 24. Las estrías adiposas representan la lesión más temprana de la aterosclerosis. 25. Estas apenas se elevan sobre la superficie endotelial, por lo cual no afectan el flujo sanguíneo. 25. Pueden llegar a medir un centímetro, son de color amarillento y están compuestas por células espumosas llenas de lípidos. 26. Observen en el esquema el engrosamiento de la íntima y las células responsables del mismo. 27. La placa de ateroma es una lesión focal elevada en la íntima, con un centro blando, amarillento y grumoso de lípidos, principalmente colesterol y sus ésteres. 27. Cubierto por una envoltura fibrosa, blanca y firme. 28. La lesión avanzada presenta complicaciones como son ulceración, hemorragia, calcificación, trombosis, accedación, fragmentación sobreañadida a la placa 28. Y atrofia de la media subyacente con dilatación aneurismática de la pared del vaso. 29. En el estudio independiente deben esquematizar la placa de ateroma y localizar sus componentes principales, las células, la matriz extracelular, los lípidos intra y extracelulares. 30. La prevalencia y la gravedad de la enfermedad están relacionadas con factores de riesgo no modificables, como la edad, el sexo y la genética, y los potencialmente controlables relacionados con la dieta y estilos de vida, como son las hiperlipidemias, la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes mellitus, entre otros. 31. En su estudio independiente deben profundizar en la etiopatogenia de la aterosclerosis y el papel que juegan los factores de riesgo. 32. Esto les permitirá en su práctica docente realizar acciones de prevención relacionadas con esta enfermedad. 33. La aterosclerosis produce disminución aguda y crónica de la perfusión arterial, provocando isquemia a los órganos y tejidos. 34. El esquema representa la historia natural de la enfermedad en relación con las características morfológicas y complicaciones. 35. Las más frecuentes son 35. Infarto agudo del miocardio 36. Muerte súbita cardíaca 37. Cardiopatía isquémica crónica 37. Infarto cerebral 38. Encefalopatía isquémica 39. Gangrena de los miembros inferiores 39. Oclusión mesentérica 40. Y aneurismos aórticos 40. Los trastornos del metabolismo lipídico pueden evidenciarse a través del lipidograma completo, 40. Encontrando incremento de las lipoproteínas de baja y muy baja densidad, 40. Además de los niveles de colesterol total. 41. La diabetes mellitus no es una entidad patológica aislada. 41. Es un grupo de trastornos metabólicos cuya característica común es la hiperglicemia, 42. Producida como consecuencia de defectos en la secreción de insulina, 42. En la acción de la mixta o de ambos. 42. Se identifican dos grandes grupos según su fisiopatología. 43. La tipo 1, caracterizada por una deficiencia absoluta de insulina 42. Debido a la destrucción autoinmunitaria de las células beta del páncreas. 43. Y la tipo 2, que se debe a una combinación de la disminución de la capacidad de los tejidos periféricos 43. Para responder a la insulina. 44. Efecto conocido como resistencia periférica a la acción de la insulina. 44. Y una respuesta secretora inadecuada de las células beta pancreáticas 45. Con influencia de factores ambientales como el sedentarismo, la obesidad y los factores genéticos 45. Es la más frecuente. 45. Existen además gran variedad de causas monogénicas y secundarias responsable de los otros casos. 45. Los cambios morfológicos en la diabetes mellitus son variables. 46. Están relacionados con las complicaciones sistémicas tardías debido a la afectación de 47. Las arterias de gran y mediano calibre. 48. Las membranas basales de los vasos de pequeño calibre. 49. La base sobre la que se desarrolla la nefropatía, la retinopatía, 49. Y algunas formas de neuropatía diabética. 49. El inicio de las complicaciones, su gravedad y el número de órganos afectados 50. Está en dependencia del control metabólico de la enfermedad. 49. Paradójicamente, en el páncreas las lesiones son inconstantes y de poco valor diagnóstico. 50. Puede cursar incluso con el órgano normal. 50. Las alteraciones morfológicas pancreáticas pueden aparecer en cualquier tipo de diabetes, 50. Pero son más frecuentes en la tipo 1. 51. Deben estudiar este contenido en la bibliografía orientada. 51. La enfermedad macrovascular, expresada por aterosclerosis acelerada en arterias musculares 52. La enfermedad microvascular o microangiopatía diabética es uno de los principales causas de muerte en estos pacientes. 52. Se caracteriza por el engrosamiento difuso de las membranas basales de los capilares de la piel, 53. Los músculos esqueléticos, la retina, los glomérulos y los nervios periféricos, entre otros. 53. Los riñones constituyen el órgano diana principal en esta enfermedad. 54. Pueden encontrarse tres tipos de alteraciones. 55. Lesiones glomerulares, lesiones vasculares, principalmente aterosclerosis de las arterias renales y arteriolosclerosis y alina. 56. Pielonefritis aguda y crónica. 57. Observen en las imágenes histológicas la glomerulosclerosis intercapilar nodular 57. O enfermedad de Quimelstiel-Wilson. 58. Esta lesión patonocmónica o típica de la diabetes mellitus está caracterizada por nódulos ovoides de matriz mesangial en la periferia de las asas glomerulares 58. Y la arteriosclerosis y alina con engrosamiento de las paredes de las arteriolas. 58. La pielonefritis aguda y crónica es la inflamación renal de etiología infecciosa frecuentemente causada por bacterias y hongos. 59. Es más grave y frecuente en los pacientes diabéticos. 60. Una forma especial de pielonefritis aguda en la diabetes mellitus es la papilitis necrotizante, 60. Caracterizada por necrosis de coagulación en una o más papilas, uni o bilateralmente. 60. Como consecuencia de la nefropatía diabética puede aparecer insuficiencia renal crónica, 61. Que constituye la segunda causa de muerte en estos pacientes, solo superada por el infarto del neocardio. 61. La descripción de los cambios morfológicos que ocurren en la retinopatía y la neuropatía diabéticas, 62. Lo estudiarán en la bibliografía orientada con el empleo de las imágenes de la galería y del neopat. 62. Los efectos de la diabetes mellitus sobre una serie de órganos vitales, 63. Producen complicaciones que pueden resultar invalidantes, como la enfermedad vascular cerebral y la periférica. 63. Dolorosas como la neuropatía o que ponen en peligro la vida, como la enfermedad coronaria y la nefropatía diabética. 64. En la aterosclerosis y la diabetes mellitus, con el empleo de la imaginología, 64. Se evidencian alteraciones que ocurren en el sistema cardiovascular producto de la estenosis y la obstrucción. 64. Se utilizan rayos X simple, la ecografía Doppler pulsada, exámenes radiológicos contrastados, como la arteriografía y la angiotarca. 65. Ejemplo, en el rayos X de abdomen simple, se aprecian imágenes radiopacas que corresponden con ateromatosis de los vasos arteriales abdominales. 66. En esta arteriografía abdominal, se aprecia oclusión total de la aorta. 67. En la angiotarca, se aprecia oclusión por aterosclerosis. 68. La carencia parcial o total de insulina afecta el metabolismo celular, por lo cual podemos evidenciar analíticamente 69. Hipoinsulinemia, hiperglicemia, glucosuria, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. 69. A continuación, orientaremos el estudio de las calcificaciones patológicas. 69. La calcificación patológica es el depósito anormal de sales de calcio en los tejidos. 69. Existen diferentes tipos de calcificaciones. 70. La calcificación patológica es el depósito anormal de sales de calcio en los tejidos. 71. Existen diferentes tipos de calcificaciones. 71. La calcificación distrófica consiste en el depósito de sales de calcio en tejidos degenerados o muertos con niveles séricos de calcio normal y sin alteraciones en su metabolismo. 71. Se observa en las zonas de necrosis, las placas de ateroma y las válvulas cardíacas envejecidas o dañadas. 71. Macroscópicamente, los depósitos de sales de calcio se observan como granulaciones de color blanquecino de tamaño variable. 72. Las consecuencias funcionales de estas calcificaciones dependen de su localización. 73. Ejemplo, en los casos de necrosis gaseosa tuberculosa en el pulmón no existen alteraciones funcionales, 73. Mientras que las calcificaciones en las válvulas mitral y aórtica dificultan el flujo sanguíneo porque reducen la flexibilidad de las válvulas y estrechan los orificios valvulares, 73. Sitios en los que causa disfunción del órgano afectado. 74. La calcificación metastásica es el depósito de sales de calcio en tejidos normales debido a la hipercalcemia, 75. Alteración del metabolismo del calcio observada en diversas enfermedades como la intoxicación por vitamina D, 76. La insuficiencia renal crónica y el hiperparatiroidismo, entre otras. 75. Su localización más frecuente es en el incerticio de la mucosa gástrica, los riñones, los pulmones, las arterias sistémicas y las venas pulmonares. 76. El aspecto morfológico es semejante al descrito en las calcificaciones distróficas 76. Y aunque generalmente no producen disfunción orgánica, la afectación masiva de los pulmones y los riñones puede ser causa de insuficiencia respiratoria aguda o insuficiencia renal. 76. La calcinosis es el depósito de sales de calcio en la piel, el tejido celular subcutáneo, en los músculos y los tendones. 76. Este tipo de acumulación cálcica no produce afectación visceral. 77. Las litiasis o cálculos tienen composición variada. 77. Entre sus constituyentes están las sales de calcio. 78. Se localizan frecuentemente en el riñón, las vías urinarias excretoras y la vesícula biliar. 78. Y pueden provocar consecuencias funcionales y complicaciones graves. 79. Para explicar la lesión celular, hemos tomado a la célula como unidad. 79. Sin embargo, existen procesos patológicos que se asocian con alteraciones en las organelas celulares y en el citoesqueleto. 80. Las alteraciones más demostrativas se producen en los lisosomas, en el retículo endoplásmico y en las mitocondrias. 80. Ejemplo, la antracosis, enfermedad producida por persistencia de los residuos no digeridos de partículas de carbón inhaladas de la atmósfera por fallo en el catabolismo lisosomal. 80. Observen en la imagen el color negruzco de los depósitos antes descritos macroscópicamente en el pulmón e histológicamente en un ganglio linfático de drenaje pulmonar. 80. Otro aspecto a tratar es el envejecimiento celular. 80. Los cambios estructurales y funcionales característicos del envejecimiento celular son resultado de la declinación progresiva en la capacidad proliferativa de la duración de la vida de las células y de los efectos de la exposición a influencias exógenas. 80. La imagen muestra la acumulación de pigmento de lipofuchina de color dorado que representa un producto de la peroxidación lipídica y evidencia el daño oxidativo en las personas de edad avanzada. 80. Una vez abordados estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. 80. Las acumulaciones intracelulares de sustancias según su naturaleza y su origen pueden ser por exceso de 80. Sustancias normales como agua lípidos, sustancias anormales de procedencia endógena y sustancias de procedencia exógena. 80. La lesión básica de la aterosclerosis es el ateroma o placa ateromatosa y tiene tres variedades morfológicas. 80. Estrías adiposas, bandas adiposas o lesión grado 1, placas fibrosas o lesión grado 2 y placa grave complicada o lesión grado 3. El control de los factores de riesgo influye en la gravedad de la aterosclerosis. 80. Los vasos sanguíneos más afectados en la aterosclerosis son las arterias coronarias, las cerebrales, las renales y la de los miembros inferiores e intestinos. 80. La importancia clínica de la aterosclerosis radica en la capacidad de provocar trastornos funcionales graves por isquemia en dependencia de la localización y el tipo de lesión ateromatosa. 80. Las calcificaciones patológicas son el acúmulo anormal de sales de calcio en los tejidos. 80. La calcificación distrófica, la calcinosis y las litiasis producen trastornos funcionales en dependencia de su localización. 80. La calcificación metastásica generalmente no produce trastornos funcionales. 80. Los principales cambios morfológicos responsables de las complicaciones sistémicas tardías en la diabetes mellitus son 80. Los cambios arteriales que dan lugar a la enfermedad macrovascular. 80. Las alteraciones en las membranas basales de los vasos de pequeño calibre causantes de la microangiopatía. 80. Las lesiones renales que provocan nefropatía. 80. Las alteraciones en la retina causantes de retinopatía. 80. Y el daño a nivel de los nervios que provocan la neuropatía. 80. Las evidencias analíticas son imprescindibles para diagnosticar y evolucionar la diabetes mellitus. 80. Las evidencias imaginológicas son útiles en el diagnóstico de la aterosclerosis. 80. En el estudio independiente, enfaticen en las alteraciones morfológicas y funcionales de la aterosclerosis, 80. La diabetes mellitus y las calcificaciones patológicas. 80. Procesos patológicos de amplia repercusión a nivel mundial que producen lesiones graves, 80. Muchas de ellas invalidantes. 80. Relacionen los cambios morfológicos con los trastornos funcionales de cada uno de estos procesos patológicos 80. Con el empleo de las imágenes que aparecen en la galería y en el neopat. 80. En la próxima actividad orientaremos la inflamación como respuesta en específica compleja del organismo 80. Ante agentes lesivos de etiología variada. 80. En la inflamación se producen reacciones vasculares y celulares mediadas por factores químicos 80. Responsables de sus signos cardinales rubor, tumor, calor, dolor, descritos por Aulus Solso en el siglo II de la era cristiana 80. Y la pérdida de función enunciado más tarde por Rudolf Virchow. 80. Exato. Gracias.